...el general belgano y que defendió Panteo Ramírez, costo José de Urquiza y que defendió el general San Martín, nativo de esta tierra. Pensar que decida mi compañero Fabián que la caballerilla pasa frente a los abuelos y cuántos recuerdos removerán la mente y los daños de estos abuelos que están defendidos, y le digo por homenaje límite de nuestro trabajo aquí en el cerro del festival. Queremos saludar también, agradecerles, decimos, un saludo y agradecimiento a la policía por acompañar a nuestros vecinos, al sargento primero, al sargento Diego Fernández, en usted, a todo su personal, a todo su grupo humano maravilloso que trabaja por los pueblos, a don Pedro Tomás Garruz, a Ojeda, a Juan Antonio, a Juan José, a Cáceres Diego Oscar, a Augusto, Verónica, Beatriz, Fernández, Yanina, Marilín, Ojeda, Néstor, Javier, Godoy, Valeria del Carmen, Núñez, Federico, Gustavo Fernández, y en el nombre de estos, de la fuerza de la policía, a toda la familia policial, un señor. Gracias, de verdad, también, al amigo Leandro López, al amigo Iván,ivana y Juáñez, a Paco Liedo, a Cilisto, a Cili, Pilos, viejos que le ponen el oseo y el pecho a la bala durante todo el año, para que el festival del ternero geuzeño sea un lugar de la patria porque no sabría venir galopiando tantos caminos para llegarle a los pagos de Sauche es un gustazo enorme encontrar ese maravilloso ese maravilloso encambre de trabajo, de esfuerzo de sudor, de tareas de ese hombre de ese ser humano llamado Gaucho que hoy las tardes de Sauche le pone un altar para encontrar toda esa experiencia esa biblioteca como llamamos nosotros gracias al patrón que prestó la tropilla que permitió poder alivianar los pintos para este dominio gracias a cada uno de los patrónes de campo a los capatacas encillados a todos, gracias encabezado al desfile por la reina y su prisa poniéndole a Marco con la imagen de la mujer gaucha con esos tobianos que encabeza Cachito Diego y el amigo Pañagua ahí anda el amigo Quirós y toda su gente para que Sauche le regale el aplauso y se autoconvoque a la plaza para ver la presentación de cada de los paseos gauchas una chamarrita que anda por mi caldo de la voz del monte a corriente llegó Sauche lindo pueblo tu gente, tu niño ojalá que siempre que te ampare Dios gracias Payador Fabián Jiménez acompañándonos en la tarde y mañana durante todo el día en las destrezas en la sociedad rural de Sauche gracias Carlos Espíndola desde su trabajo animador ayer un jinete hoy un animador y también uno de los viejos que llevan las cámaras a los distintos rincones de la patria para ir pasando el espectáculo que se llama campo que se llama tareas rurales y poderla mostrar en algún hogar de la patria esa tarea incansable que no tiene precio una obra de arte que no tiene copia de ese hombre de campo gracias una vez más a cada uno de ellos lo vamos a nombrar entre un ratito a cada uno pero son 480 pingos que vienen caminando por las calles de Sauche son más de 100 niños que vienen acompañando son un trío de bellezas que vienen ahorrando nuestro define hola, hola la reina actual del festival del terneo Saucheño Daniela Tea la primera princesa Andrea Sánchez segunda princesa Daniela Villanueva esa belleza que desde un rato entre algunas horas seguramente van a entregar ese bastón que tanto esfuerzo y con tanta delicadeza llevaron durante el año gracias familia por acompañarnos por acompañarte a darme con tu presencia la bienvenida aquí está esta es los 41 años de la fiesta del terreno Saucheño encabezada por las reinas por la belleza femenina por la presencia de Cacho Viedo un hombre que le pone el alma junto al hombro para sacar adelante estas cosas Martín y Quirós gracias mi viejo querido opa bárbaro por ahí anda decíamos el amigo Leandro López Iván Iván inquieto preocupado para que cada detalle del festival que cada rinconcito de este Sauche esté ordenado en el nuevo día de fiesta hágale un tiro a los patos en la agencia 272 dinero en los patos en Sauche salud un bocachito viego y toda la comisión y la gente que organiza una gracia del corazón ya pasaron 41 años que viene luchando el desfile ya por Sauche ven y correa pasando salud hermano querido le canto de corazón y aquí por Sauche corriente acá por la tradición de corazón de corazón de corazón